Durante los últimos 40 años, China pretendió acaparar gran parte del territorio del continente asiático. Dentro de esta ambición, si se quiere, está Taiwán, una isla que se autogobernó de manera independiente, de manera democrática. Y en este contexto de idas y vueltas, que implican también el apoyo de varios países del mundo, tanto para Taiwán como para China, entra la isla de Nauru, que es un país del continente de Oceanía. Recientemente el parlamento de ese país aprobó una moción relativa al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China. ¿En qué se traduce esto? Básicamente en que Taiwán pierde un aliado, porque este país va a pasar a apoyar las intenciones y los intereses chinos. Los Estados Unidos anunciaron que reconocería el principio de una sola China y rompería las llamadas relaciones diplomáticas con Taiwán. Este país ya no desarrollaría relaciones oficiales ni intercambios con Taiwán. China, que aprecia con satisfacción esta decisión, ya aseguró que están a total disposición para fortalecer los vínculos de manera bilateral. Extraest corporations que han aceptado betweenеле Aiken. Además de sus patrimonio claros son Materiegos de Ras Mikuíti. Ustedes hacen invités a por este primer elemento combate losgués y abuelos alertas.